Ella misma, Lorena, tu hermano me platicó mucho de ti. ¿De verdad? ¿Hasta esas cosas tan íntimas? Ella te quería mucho y sabía o por lo menos pensaba que tú la querías igual. Y así es. La quería y la quiero como no tienes idea. La quería y la quiero como no tienes idea.